El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha logrado la victoria en las elecciones legislativas de este domingo. Su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el que más diputados tendrá en el Parlamento, pero ha perdido los dos tercios que hasta ahora le daban la mayoría absoluta. La oposición, que ha acudido en bloque a los comicios bajo el nombre Mesa de la Unidad, formado por 22 partidos, obtiene 59 diputados frente a los 90 del partido de Chávez. En este momento lo vivamos con conciencia, con responsabilidad, y recordando que el día de mañana vamos a recordar cuál fue nuestra contribución a hacer esa Venezuela posible. Si algo yo pudiera sugerir a esa nueva Asamblea, a ese nuevo periodo legislativo, es que hagamos mayores esfuerzos para desarrollar más en profundidad el mandato constitucional. Iñaki Anasagasti, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado Español, ha sido uno de los observadores internacionales invitados por el Gobierno de Venezuela. Y podemos decir que ha sido un día muy tranquilo, muy bien organizado, y sobre todo con una buena impresión respecto a lo que ocurrió hace cinco años, ha habido un avance sustancial a mejor. El resultado cosechado este domingo puede complicar el trámite parlamentario de las reformas socialistas, políticas y económicas que impulsa el Gobierno de Chávez. En la última legislatura, la Mesa de la Unidad apenas tuvo representación en la única Cámara del Legislativo, porque en 2005 se retiraron de los comicios alegando irregularidades electorales. La Mesa de la Unidad